En esta posición de la partida entre Levente Bagda contra Lee jugada en lo abierto de Sidney de 2014, el blanco acaba de jugar alfil G6. En una posición de negro está algo mejor, levemente mejor. Pero aquí el negro se pone goloso, caballo por peón. No es tan buena caballo por peón, torre F6 podría ser una mejor alternativa. Ahora el blanco tiene opciones, caballo G5 y el negro más goloso. Juega caballo por torre que es más mala que pegarle a la mamá. Era mejor jugar peón por alfil, porque ahora viene un mazazo de Bagda, espectacular. Toma, dama G8, jaque, brillante movida, pum 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 pum, espectacular. Toma cachito de goma, si torre por dama, caballo F7 el mate de la cos, rey por dama. Y ahora le meten alfil por peón, unicornio, rey H8, caballo G6 mate. Qué combinación asombrosa de Bagda, fantástico. ¡Gracias!